Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van después de contrabando Y donde va a no canta una malice media Darse caña poseído por el ritmo ragatanga El DJ que lo conoce toca y no adelantó Se para luego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y el SEG, A, de Ge, de Ge, de Ge betú, de Ge betú, de Ge betú El SEG, A, de Ge, de Ge betú, de Ge betú, de Ge betú A ser E G, A D G, D G B, tu D G, B C E D No va, mas a bien de boobie, ande pi, 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 pi Tengo dosas de brujería que lo encuentro en todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rristaparía progitando Y donde más no va un alma, allí se ve que a danza caña poseído por el ritmo de la tanga Y el DJ que lo conoce toca el hino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y a C de G, a de G, 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 de G. Y la goza, 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 y la go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!